Buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por venir. Me presento, yo soy Quique España y junto a Eduardo Serrano somos un poco del equipo del área de arquitectura de la casa. A mi derecha está Amanda Romero, del área jurídica, y a mi izquierda, Carlos San Juan, del área de cultura libre. Y bueno, vamos a contar básicamente una serie de cosas que vienen a raíz de, bueno, básicamente comunicar que, como ya venimos diciendo en los últimos dos meses básicamente, que la razón principal en la que se justifica el ayuntamiento y en concreto la concejalía de urbanismo para justificar la urgencia del desalojo se basa básicamente en un informe del área de conservación, de la gerencia de urbanismo, que es lo que se supone, en lo que se basa la justificación de la urgencia del desalojo y del desalojo mismo. Entonces, nosotros llevamos pidiéndolo desde que tenemos constancia de ello y se ha ocultado y se ha impedido tanto la publicación como el acceso a este informe por activo y por pasiva. Hasta que, bueno, lo que hemos hecho básicamente es personarnos para, digamos, tanto solicitarlo verbalmente y por escrito para acceder al expediente y a los informes técnicos. Y básicamente lo que queremos transmitir es, bueno, primero que hemos accedido a ello porque legalmente están obligados a dárnoslo por estas vías y constatamos algo que ya intuíamos y que de alguna manera ya sabíamos, pero ahora fundamentado en, digamos, en la contundencia de tener el informe aquí que os vamos a facilitar ahora, tanto por escrito como digitalmente, y básicamente se demuestra una cosa. Primero, que el gobierno municipal miente. Segundo, que miente alegando motivos técnicos inexistentes para justificar una decisión que es exclusivamente política. Y esto creemos que es muy grave y es muy importante porque básicamente, y ahora lo podréis comprobar fácilmente, en el informe, digamos que no se ha producido, o sea, no se constata ningún agravamiento del estado de conservación del edificio, es decir, no hay nada que esté peor en el edificio desde la última visita que tenemos de marzo de 2018 y que en este informe que se emite el 14 de julio de este año, basado en una visita que se hizo gracias también a nuestro acompañamiento y a nuestra facilitación el 7 de julio, pues básicamente, y leo textualmente, una de las frases más reseñables del informe que dice, la situación observada no indica actuación ni ejecución de trabajo de emergencia por parte de este servicio, ya que las zonas que presentan algún riesgo se encuentran clausuradas por los técnicos del colectivo. Esto es muy importante porque en este informe, además, en la propia justificación de la urgencia del desalojo que se hacía desde el ayuntamiento, se ocultaba el resto del informe y cogían solo frases, digamos, descontextualizadas, donde no se entiende que básicamente es el informe, ni se pide ninguna medida cautelar, que es lo que haría un servicio técnico de oficio cuando hay algún problema grave de emergencia, y básicamente lo que se hace es reiterar la serie de motivos que ya conocemos y de los que somos perfectamente conscientes y en los que, digamos, hemos estado embarcados en una negociación con el ayuntamiento que es básicamente la limitación de las actividades de pública concurrencia, porque hay que adaptar el edificio a la normativa y se necesita un proyecto de rehabilitación, que es lo que nosotros venimos demandando, y no solo demandando, sino entregando al ayuntamiento y el ayuntamiento no tiene ni proyecto de rehabilitación, ni ninguna justificación técnica que justifique ni el desalojo ni la urgencia de desalojo. Y luego también una parte muy importante que es usurpar nuestro derecho, que en el que hay un proceso ahora mismo, en el que es el jugado del Congreso Administrativo número 4 de Málaga, el que debe pronunciarse sobre la situación de la cesión del inmueble o no cesión del inmueble o ese proceso, y no el ayuntamiento como juez y parte en este proceso que ahora Amanda seguirá contando como parte del equipo jurídico. Entonces, básicamente, pues eso, recalcar que no hay ninguna postura ni posición técnica que, digamos, por parte del servicio técnico de los servicios de conservación de la gerencia en este informe y recalcar esa idea, ¿no?, de que precisamente gracias al equipo técnico de la Casa Invisible y a toda la gente que ha ayudado en este proceso a mantener y cuidar un edificio como este, tan importante, y de 1876, que tiene tantos valores que precisamente en el proyecto se recalcan, y que van contra precisamente del modelo de destrucción del patrimonio y de no conservación del patrimonio de la ciudad. Y a este respecto, le paso el micro a mi compañero Eduardo, que va a seguir explicando. Buenos días. Voy a ser muy rápido. Voy a hablar sobre la rehabilitación integral del edificio, que siempre hemos sostenido que fuera así, de la cual el único proyecto actualmente documentado o firmado por técnico competente es el que presentamos en 2016, a requerimiento del mismo ayuntamiento. Este proyecto, por cierto, fue pagado por la Casa Invisible gracias a uno de los microfinanciamientos que se han hecho. Es decir, es un proyecto pagado por la ciudadanía, porque intervinieron mucha gente en este crowdfunding. En segundo lugar, no existe absolutamente informe técnico en el que se afirme que no pueda llevarse a cabo la obra por fases. Es más, el código técnico de la edificación, cuando habla de rehabilitación integral, no la condiciona a que se haga la obra de una vez. Incluso la Carta de Atenas de 1975 habla, con otro término, rehabilitación integrada, que recalca la importancia de que la población, de que los ciudadanos intervengan y colaboren, participen en estos procesos. En tercer lugar, resulta que el único informe en el que se trata de justificar el desalojo es el emitido por el mismo concejal Raúl López, que, bueno, pues no hay otra cosa. Es decir, el informe es de índole política. Y eso estamos diciendo desde hace bastante tiempo. Esto, el desalojo, únicamente tiene motivaciones políticas. Paso ahora a Amanda. Bueno, recordando un poco la línea que veníamos hablando. El ayuntamiento se basa fundamentalmente en dos argumentos para justificar, por un lado, que el desalojo tenga que llevarse a cabo de manera urgente. Y, por otro lado, el segundo argumento es que necesariamente se tiene que desalojar para poder rehabilitar el inmueble. Esos dos argumentos de fuerza en los que intenta justificar el ayuntamiento una decisión que disfraza de carácter técnico vienen a ser desmontados a través de estos dos informes en los que se supone que se sostiene y que se van a hacer públicos en el día de hoy. Os recuerdo, en relación al informe técnico del área de conservación que hizo una visita girada, la cuarta visita ya al edificio, porque siempre se ha facilitado esa inspección por parte de la Casa Invisible, afirma claramente que no hay absolutamente ninguna situación de agravamiento y, por lo tanto, el edificio presenta las mismas deficiencias que presentaba en 2018. Dos, que no hay absolutamente ninguna situación de riesgo construida del edificio, de un total de 1.800 metros. Y lo más relevante, precisamente porque si tiramos de hemeroteca, eso ya motivó una rueda de prensa por parte de la Casa Invisible, con motivo de la visita de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, era que precisamente la Casa Invisible demandaba al servicio técnico, como consecuencia de esa visita, que requiriera al ayuntamiento, que es el propietario del inmueble, precisamente para que ejecutara y no demorara por más tiempo la rehabilitación del inmueble. Eso es lo que ha hecho el servicio. Y está el ayuntamiento a no demorar más la rehabilitación integral del edificio, tal cual demandaba la Casa Invisible y se hizo público con motivo de su visita técnica. ¿Qué es lo que propone como consecuencia de la visita técnica al servicio de conservación? Pues únicamente la necesidad de recordar que hay una medida de seguridad que impide las actividades de libre concurrencia y que se acordó en el 2014. Exclusivamente eso en lo reseñable después de una visita de inspección del servicio de conservación de la Gerencia. ¿Cuál es el segundo motivo que argumenta el ayuntamiento para justificar un desalojo que ya sabemos que técnicamente no es en modo alguno urgente? Que es necesario desalojar para rehabilitar. ¿Y qué es lo que comprobamos del expediente administrativo al que hemos tenido acceso? Que no hay absolutamente ningún informe técnico que sostenga tal afirmación. No hay absolutamente ningún tipo de informe que no solo no lo sostenga, ni siquiera recomiende que la rehabilitación no se lleve a cabo por fase. Con lo cual se desmonta el segundo argumento en base al cual eso era un requisito previo indiscutible para poder rehabilitar el inmueble. Es más, descubrimos con sorpresa que el único informe que sostiene que es necesario desalojar el inmueble para poder rehabilitarlo es el que redacta el propio concejal de urbanismo Raúl López. Sin base absolutamente en ningún tipo de informe técnico que forme parte del expediente. ¿Cuál es el segundo informe jurídico que nos llama poderosamente la atención y que forma parte del expediente administrativo? El jurídico. ¿Y qué viene a sostener el jurídico, además de avalar las afirmaciones que viene sosteniendo la Casa desde el principio? Porque recoge, y vais a poder comprobarlo en un total de 18 folios, recoge todo lo que son los antecedentes jurídicos de los procesos de acuerdo entre la Casa Invisible y el Ayuntamiento, incluido también los procesos de desalojo que se han venido planteando. Tras este ítem de recorrido histórico jurídico en estos casi 15 años de existencia de la Casa, el informe jurídico viene a concluir. Primero, la opción más recomendable, evidentemente, en base a la defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es esperar al resultado del proceso judicial que ya está en marcha y que se espera su pronta conclusión porque está la espera únicamente de la práctica de la prueba y es el que está pendiente en el contencioso administrativo número 4 de Mala con motivo del recurso que se interpuso en 2018 contra la denegación de uso del inmueble. Lo plantea porque evidentemente denuncia que pudiera parecer que el Ayuntamiento se erige en juez y parte, con lo cual lo lógico es esperar a una decisión judicial por cuanto a ejecutar un desalojo con carácter previo a esa futura sentencia judicial de ser favorable a la Casa Invisible esa sentencia, pues evidentemente frustraría la posibilidad de poderla llevar a efecto. Dos, dice expresamente que de los informes actualizados en 2021 no se infieren situaciones urgentes o extraordinarias en relación al 2018. Viene a avalar lo que ya se contiene en el informe técnico. Tres, y esto tiene una importancia fundamental de cara a denunciar el carácter estrictamente político de la decisión de desalojo de la inmisible. La única novedad existente en relación al 2018 es un informe desfavorable de la Consejalía de Cultura sobre la actividad cultural que se desarrolla en el inmueble. Y le enmienda a La Plana el servicio jurídico de la Gerencia de Urbanismo cuando recuerda que hasta entonces todos los informes de la Consejalía de Cultura han sido favorables y le recuerda que la Fundación de los Comunes fue declarada de interés público municipal en 2016. Con lo cual los servicios jurídicos recuerdan que en base a los actos propios del propio ayuntamiento si bien es lícito cambiar de criterio ese cambio de criterio tiene que fundamentarse de manera motivada y exhaustiva y exclusivamente en base al cumplimiento del interés general. Ese interés general es el que viene solo y exclusivamente a sostenerse en un informe firmado por el Consejal de Urbanismo y que sostiene que el interés general consiste en la necesidad de rehabilitar el inmueble y que para ello se requiere previamente el desalojo. Es decir, es absolutamente la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué viene a plantearse además en el informe jurídico? Lo que venimos sosteniendo hasta ahora. No solo el informe... Nosotros sostenemos que el único proyecto de rehabilitación que existe en poder del ayuntamiento de 2016 es el de la Casa Invisible sino que el informe jurídico viene a afirmar que no consta que desde 2018 se haya avanzado por el ayuntamiento ni en la redacción de un proyecto que acometa las obras ordenadas por los informes técnicos y jurídicos ni que se haya previsto su dotación presupuestaria atendiendo al grado de protección del edificio. En consecuencia, ¿qué se viene a plantear? Una situación sumamente grave que es el ayuntamiento no solo miente sino que lo hace deliberadamente ha proporcionado públicamente información absolutamente cerrada cuando no la ha ocultado ha dificultado todo el tiempo que ha podido el acceso a los informes técnicos en los que se supone se justificaba una medida urgente de desalojo y el propio acceso a esos informes técnicos es lo que ha evidenciado lo que veníamos sospechando y denunciando hasta la fecha. No existe absolutamente ningún tipo de argumento técnico que justifique la urgencia en el desalojo no existe absolutamente ningún argumento técnico que justifique el que para rehabilitar el inmueble necesariamente haya que desalojarlo previamente y únicamente contamos con dos informes absolutamente políticos que es un informe emitido por la Consejalía de Cultura en el que informa desfavorablemente sobre las actividades culturales de la casa que la propia Consejal ha desmontado cuando no para de argumentar que no tiene absolutamente ningún problema y que incluso valora positivamente el contenido cultural del proyecto es decir, desmiente su propio informe emitido en julio del 2021 y un informe del Consejal de la Gerencia de Urbanismo Raúl López en el que sin sostén en informe técnico alguno sostiene que la rehabilitación solo es posible desalojando previamente el edificio en consecuencia entendemos que tras esto solo queda poder retomar la escena del diálogo que el propio contenido del informe jurídico nos recuerda que precisamente la Casa Invisible ha estado hasta en dos ocasiones a punto de regularizar su situación precisamente porque el Ayuntamiento había entendido que era un objetivo deseable en la medida que es un proyecto con proyección pública incluso a nivel internacional y prueba de ello es el Congreso sobre Políticas Culturales a nivel europeo que está previsto su celebración para la última semana de febrero y en base precisamente a estas circunstancias entendemos que nuevamente se abre la posibilidad de poder iniciar nuevamente una negociación que regularice finalmente la situación del inmueble y que permita evidentemente con la mayor celeridad posible como viene demandando la Casa Invisible el inicio de la rehabilitación por fase porque ya cuentan con el proyecto y cuentan con el aval técnico de que ello es posible pues si tenéis alguna pregunta mira, si queréis lo digo porque tenéis el informe en vuestro poder no sé si alguno sí, pero si facilitais no, no, hay dos informes a ver hay dos informes o sea, técnico jurídico el de Servicio de Conservación y Arqueología del 14 de julio que es el que tenéis y el informe jurídico los otros dos informes políticos es el de la Concejalía de Cultura y el del Concejal de Urbanismo vamos a pasar los cuatro ahora vamos a pasar los técnicos y luego más tarde porque es que no no ha dado tiempo de poderlos imprimir yo iba a preguntar si si Paisa ha cerrado con los informes especiales con el informe de Raúl porque no sabemos si que un concejal con el informe de ese tipo sin fundamento podría llevar detrás algún tipo delictivo no sé si esa vía la tenéis imprimida hombre, no entendemos que sea una cuestión delictiva porque precisamente lo que entendemos es que una decisión política que no tiene un sustento técnico es una decisión discrecional y por lo tanto arbitraria es decir entendemos que políticamente no está justificada y que por lo tanto lo que procede es que en base a esa situación dejen sin efecto el desalojo o sea no continúen adelante con el desalojo porque es más que evidente que se trata de una decisión política como también fue una decisión política que es lo que venimos planteando la moción que se aprobó en el mes de octubre y que ha motivado el inicio de este expediente denunciábamos se ha tomado una decisión política que luego se intenta justificar por medios técnicos en este caso ni siquiera han podido justificarla por medios técnicos porque los técnicos como tal han actuado de manera profesional no pueden constatar ni informar acerca de una situación de riesgo en un inmueble que no presenta tal situación de riesgo no pueden informar aconsejando la adopción de una medida cautelar si como servicio consideran que no existe un riesgo que justifique una medida cautelar es decir aquí quien no ha mentido son los técnicos que son los que con carácter o sea debiendo evidentemente ser profesionales en el ámbito que les compete tanto jurídicamente como técnicamente en el ámbito de conservación ha adoptado un informe de conformidad a la realidad de lo existente nos tememos que al no contar con esos informes favorables por eso no han tenido más remedio que ser el propio concejal el que emita el informe que justifica insisto sin base técnica alguna que la rehabilitación solo es posible desalojando previamente el inmueble y eso es lo que nos parece sumamente grave pero en su dimensión política porque evidentemente el ayuntamiento debiera de actuar precisamente en atención al interés general y no de manera interesada o partidista que es lo que parece ser que a la concejala de cultura se le olvida que no es la única portavoz o la única concejal del grupo de ciudadanos sino que a su vez tiene una responsabilidad de gobierno como concejala de cultura con lo cual nos parece sumamente irresponsable que base la motivación de un desalojo de una experiencia cultural como la Casa Invisible con una trayectoria de casi 15 años en un informe desfavorable sobre el contenido cultural del proyecto que luego viene a sostener públicamente que no es el motivo del desalojo sino el estado del edificio y cuando comprobamos a través de los informes técnicos que el problema no es el estado del edificio entonces el concejal de urbanismo emite un informe diciendo no, no el concejal de urbanismo emite un informe diciendo que es que es necesario para rehabilitar desalojar el inmueble sin que lo sostenga absolutamente ningún informe técnico porque hasta ordinario no solo técnicamente viable sino que es que ordinario actuaciones de rehabilitación en edificios donde es importante que permanezca el desarrollo de la actividad y el servicio que prestan y se acometen por fase el propio ayuntamiento se está cometiendo la rehabilitación por fase en los hospitales es sumamente ordinario que se acometa la rehabilitación por fase ¿no? o sea que no solo no existe ningún informe técnico que lo desaconseje sino que es que no puede existir un informe técnico que lo desaconseje porque es que precisamente no solo es viable sino que es ordinario que se acometan rehabilitaciones por fase en ese sentido también para reforzar esta idea que está diciendo Amanda yo quería recordar un tweet de una declaración pública de la concejala de cultura Noelia Lozada que dijo textualmente el proyecto cultural de la invisible podrá ser interesante relevante carismático o sea es curioso porque su informe el único argumento de su informe era decir que no había o sea que la actividad cultural de la invisible no era sustanciosa por así decirlo en estas declaraciones del 10 de diciembre su informe no tiene ya ningún efecto porque lo acaba de contradecir y no solo eso sino que también por recordar la actividad que tenemos del 25 al 27 de febrero aquí en la invisible tenemos básicamente dos de los directores o directores de museos más importantes de Europa y del mundo diciendo que lo que pasa en la invisible es sumamente relevante y son personas que llevan toda su vida dedicada a la dirección de museos de arte contemporáneo y de la cultura el resto de cosas que tenemos son el otro informe político de Raúl López que es el concejal de urbanismo que dice algo que en realidad es básicamente sumamente ignorante técnicamente está diciendo que no se puede hacer una rehabilitación por fase o que no se puede compatibilizar con la actividad que hay aquí ahora mismo cuando la casa invisible para empezar no es un edificio son al menos como podemos ver aquí este edificio son varias edificaciones una que es esta de Andrés Pérez otra que es la de Nosquera y un volumen intermedio con lo cual y además aquel volumen de allí esa edificación en su momento fueron dos viviendas fue un colegio fue varias cosas distintas o sea que técnicamente no es solo totalmente posible sino que es la situación más lógica hacer una una rehabilitación por fase en la que se pueden garantizar las condiciones de seguridad de manera perfectamente clara y no solo eso sino que ya está entregado ese proceso técnicamente de cómo se hace la rehabilitación por fase de manera concreta y específica con lo cual y sumado tanto al informe de conservación como el jurídico se demuestra que ninguno de los argumentos que se han puesto encima de la mesa hasta ahora se sostienen sobre nada real con lo cual es algo que ya sabíamos desde el inicio pero que ahora se constata y lo podemos demostrar que la única decisión es política por la razón que sea y es totalmente injustificada por eso y lo volvemos a recordar otra vez la senda del diálogo y de la cesión y la rehabilitación por fase integral que es la única vía de continuar con un proyecto que es sumamente importante y sumamente apoyado por la ciudadanía de Margaro como se demostró en la manifestación que ocurrió hace unas semanas Me ha parecido que desde el informe jurídico hay una advertencia al ayuntamiento una petición expresa de que es real la finalización del procedimiento que es real del procedimiento administrativo quería saber un poco más de ese procedimiento porque la verdad es que ahora con lo que han dicho me parece muy relevante la posición de la asesoría jurídica pero no sé mucho no sé si hay fecha fijada para la práctica de pruebas y no sé exactamente cuál es el objeto de ese procedimiento En 2018 a raíz de la moción que se aprobó en el Pleno se acordó por un lado de negar la cesión del inmueble que era el proceso que estaba en marcha y por el que se había declarado de interés público la Fundación de los Comunes y se había entregado el proyecto básico de rehabilitación paradójicamente Ciudadanos frustró la posibilidad de regularización del inmueble que ya estaba en marcha en 2018 y lo que fue objeto de recursos contencios administrativos fue la denegación de la cesión del inmueble ¿de acuerdo? como consecuencia de la denegación del inmueble se acordaba el desalojo que fue lo que fue paralizado por el alcalde en la reunión mantenida en agosto del 2018 paradójicamente en ese momento por acuerdo precisamente con la alcaldía para retomar la negociación se presentó un recurso por parte de la Fundación de los Comunes de los Comunes contra esa orden de desalojo ese recurso es el que se ha resuelto ahora tres años más tarde es decir argumentan la urgencia en llevar a cabo el desalojo resolviendo un recurso que se presentó hace tres años en el juzgado de los contencios administrativos número 4 el objeto es precisamente lo que se pone en cuestión es la denegación de la cesión del inmueble es decir si esa sentencia fuera favorable a la casa invisible no podría llevarse a cabo el desalojo esa vista para la práctica de la prueba estaba señalada para el 16 de diciembre y precisamente la decisión del ayuntamiento de ejecutar el desalojo sin esperar al resultado de ese proceso judicial lo que ha hecho es suspender el curso del proceso judicial porque el ayuntamiento tiene que le ha sido requerido que amplíe el expediente judicial a este expediente en concreto que lo actualiza a fecha de 2021 ¿entendéis lo que os comento? lo digo porque si va a celebrar la vista el 16 de diciembre pero esa vista no se podía celebrar no se podía practicar la prueba si falta parte del expediente y parte del expediente son todos los informes técnicos en los que el ayuntamiento basa la orden de desalojo ¿no afecta para el racionalista? si, si afecta de manera directa es que lo que no hay fecha no tenemos fecha porque está pendiente del cumplimiento por parte del ayuntamiento de la remisión del expediente administrativo hasta que el ayuntamiento no remita el expediente administrativo no se puede volver a acordar fecha pero esa la paradoja es por un lado el ayuntamiento usurpa la posibilidad de contar con una decisión judicial inicia fuerza un procedimiento de desalojo resolviendo un recurso de hace tres años precisamente eso lo que hace es retrasar el procedimiento principal porque no no ha actualizado el expediente administrativo y lo que pretende ejecutar una orden de desalojo sin esperar al resultado de ese procedimiento judicial no obstante insistimos para nosotros la resolución de la situación de la casa invisible no es una cuestión judicial es una cuestión política en consecuencia ni siquiera entendemos que haya que hacer depender de lo que pueda o no ocurrir judicialmente la resolución de este conflicto en consecuencia apelamos a que efectivamente se pueda resolver de manera definitiva por los cauces que corresponden que es precisamente la de retomar el diálogo y volver a iniciar de nuevo y a retomar la posibilidad de la cesión del edificio que permita poder acometer lo antes posible la ejecución del proyecto de rehabilitación por fase el informe perdón el informe jurídico lo que viene a plantear es ante una pregunta del en el que se plantea cómo impulsar el desalojo de la casa los servicios jurídicos plantean lo recomendable empiezan en el informe jurídico lo recomendable sería esperar al resultado del procedimiento judicial se está eligiendo en juez y parte básicamente ante la pregunta pues existen dos opciones en base a una cuestión de coherencia con los propios actos del ayuntamiento que han negociado de manera constante que han declarado de interés público el proyecto que además resulta que han iniciado hasta en dos ocasiones con todos los informes favorables dos procesos de adjudicación directa el ayuntamiento puede cambiar de criterio y decidir que ahora no pero tiene que fundamentarlo de manera exhaustiva en un motivo de interés general de no ser así debería esperar al resultado del procedimiento judicial eso lo vaya a poder constatar en el informe jurídico eso es lo que plantea que es lo que se ha sacado de la manga la gerencia de urbanismo para justificar ese supuesto interés general la necesidad de rehabilitar el edificio y que para ello es imprescindible desalojarlo previamente y ese es el informe que exclusivamente las conclusiones que exclusivamente sostiene el consejero urbanismo no es justo anterior al pleno porque es el que justifica o sea, es decir la propuesta se pasa a la junta de gobierno local por parte de la gerencia de urbanismo y recordemos que precisamente el informe de Raúl López se sostiene en base a la recomendación jurídica de que no estaría justificado jurídicamente un cambio de criterio por parte del ayuntamiento si no es porque se fundamenta en una cuestión de interés general entonces ahí es cuando el interés general se sostiene por parte del propio concejal de urbanismo en la necesidad de acometer la rehabilitación del inmueble y se saca de la manga que para ello sí o sí hay que desalojarlo previamente o sea, no tiene no existe ninguna complejidad en este expediente lo que existe realmente es una falta de responsabilidad absoluta por parte de la gerencia de urbanismo de la concejalía de la gerencia de urbanismo de la propia concejalía de cultura insistimos porque además vais a poder comprobarlo en el íter del propio informe jurídico que lo que motiva el impulso del desalojo de la casa invisible es el informe jurídico de la concejalía de cultura que en el propio informe jurídico recalca que es la única novedad que existe en relación a 2018 lo único realmente nuevo que existe desde la situación desde 2018 es un informe desfavorable por parte de la concejalía de cultura de junio del 2021 que ella misma se desmiente con las declaraciones que efectivamente ha hecho posteriormente y que era evidente que se basaba en una ignorancia absoluta en relación al alcance de la dimensión cultural y social del proyecto si la dimensión técnica porque es muy chocante son también una serie de paradojas una de ellas muy llamativa es que el ayuntamiento ha anunciado que el proyecto de rehabilitación según lo han estudiado desde la gerencia de urbanismo costaría tres millones de euros el proyecto que se presentó en 2016 valoraba la ejecución material en un millón de euros entonces ahí hay una diferencia notable yo creo que es básicamente por los criterios diferentes que se están utilizando por parte de la casa invisible el proyecto de rehabilitación se ha enfocado con la mínima intervención el mínimo gasto el mínimo coste energético y por supuesto deducido todo esto el menor impacto ambiental es decir es es el tipo de proyecto más sostenible que es posible hacer por parte del ayuntamiento lo que conocemos es los criterios que presidían el proyecto en el año 2007 que era levantar dos plantas en el edificio que estamos aquí y prácticamente demoler el resto salvo la primera crujía que da la calle nosquera respetando algunas cosas como la escalera etcétera es decir prácticamente hacer lo que se ha permitido desde hace bastante tiempo en esta ciudad que es ahuecar los edificios y construir de nuevo estamos viendo que no solamente por la experiencia en nuestro caso también en muchos otros de otros técnicos incluso aquí en Málaga de que no es más barato demoler y volver a construir y que las diferencias son muy grandes de hecho es un argumento que ya hemos utilizado en otra ocasión el premio Pritzker que es como el Nobel de la arquitectura referido al 2021 ha sido concedido a Jean-Felipe Basal y Lacaton que tienen un trabajo extraordinario que por fin ha sido reconocido que está marcando una tendencia importante y que parte precisamente de las premisas que aquí estamos utilizando nosotros de que se puede hacer la rehabilitación conservando las actividades de hecho ellos han hecho y en otras experiencias que también conocemos sin desalojar a los habitantes de las viviendas y remodelar el edificio completamente y y y y Gracias.